Estamos de regreso, son las 20 con 35, vamos con más noticias. A partir del 1 de septiembre surgirá de efecto el Acuerdo Gubernativo 171-2019 que busca la dignificación salarial del personal de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Desde muy temprano el personal de la Policía Nacional Civil celebró dicho acuerdo que busca la incrementación salarial. Este aumento fue dado conforme a los cargos. Los agentes recibirán 1.000 quetzales más, los inspectores 1.300, el comisario 3.000 hasta llegar al director general. El fin es crear las condiciones técnicas que faciliten la carrera policial y administrativa. Con ello se reconoce el mérito y la capacidad de más de 37.000 agentes que están al servicio de la población los 365 días del año. El oficial Pablo Castillo comparte los beneficios del incremento salarial. Uno de ellos es el bono de cargo. Este bono sí genera clases pasivas, por lo cual afecta directamente el salario base de nuestros agentes. Se mejora el bono 14 y el aguinaldo, donde estarán recibiendo 1.000 quetzales más a lo que recibían con anterioridad. También se beneficia el agente que se jubilará próximamente con 20 años de servicio, ya que el agente optaba únicamente a llevarse aproximadamente 3.400 quetzales según la tabla de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y con este aumento se estará llevando 4.400 y esto mejora el ingreso hacia el núcleo familiar de nuestros agentes que también estarán siendo jubilados. Se mejora también el seguro de vida, el auxilio próstumo para las familias de agentes de policía que fallezcan cumpliendo con su deber. Quienes también se beneficiarán serán los policías jubilados, los agentes activos que sufran algún percance fuera de servicio y los menores que han resultado huérfanos a causa del fallecimiento de un agente cumpliendo su deber. Esto genera también un compromiso para el pueblo de Guatemala de fiscalizar más a la Policía Nacional Civil, de exigir mejores resultados y de nosotros también de poder comprometernos a mejorar esa calidad de servicio para todos los guatemaltecos. En el mismo tiempo,